La historia de restauración de las islas mexicanas comienza en la década de los 90, con las primeras erradicaciones de mamíferos invasores en islas del noroeste del país. Es en octubre de 1998 cuando nace formalmente el Grupo de Ecología y Conservación de Islas ACGESI, organización cuya misión es la conservación y restauración integral de las islas mexicanas. En 2002, con cuatro años de trayectoria y 33 erradicaciones exitosas en 24 islas, GESI es honrado con el reconocimiento a la conservación de la naturaleza Dr. Enrique Beltrán Castillo en su primera edición, otorgado por el Gobierno de la República. En 2005, se logra el Decreto de la Reserva de la Biósfera Isla Guadalupe. Lugar donde GESI tiene presencia permanente desde el 2002. Para 2006, la isla se encuentra libre de cabras ferales, tras una compleja campaña de erradicación de tres años. En 2007, GESI utiliza por primera vez en Latinoamérica la técnica de dispersión aérea de rodenticida para erradicar rata negra en las islas Farallón de San Ignacio y San Pedro Mártir en el Golfo de California. Esto marcó un parteaguas en la restauración de las islas en México. Dando pie a erradicaciones más complejas en islas más grandes y de topografía complicada. En 2008, se inicia un proyecto de largo alcance para la restauración de colonias de aves marinas en las islas del Pacífico Mexicano frente a la península de Baja California, a través de técnicas innovadoras de atracción social. A la fecha, 70% de las colonias de aves marinas que habían dejado de anidar en las islas debido a las especies invasoras han regresado a las islas gracias a estos esfuerzos. En 2010, con el invaluable respaldo de la Secretaría de Marina, se concluye la erradicación de borrego feral en Isla Socorro, parte del archipiélago de Revillagigedo. En 2012, después de un proceso participativo de dos años, coordinado por GESI y el entonces Instituto Nacional de Ecología, se publica la Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano, primera de su tipo en el mundo. En 2015, la erradicación de Rata Negra en Cayo Centro, parte de la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, marca un récord mundial, colocando a México a la vanguardia en la restauración de islas tropicales por el área y la complejidad del hábitat con dominancia de Manglado. Este mismo año, da inicio el proyecto de reforestación integral de Isla Guadalupe, por medio del cual, hasta ahora, se han reproducido en un vivero y reforestado en la isla 100.000 plantas de más de 10 especies endémicas. En julio de 2016, tras un proceso de gestión de dos años, en el que GESI participó activamente, entre otros donando la elaboración del expediente de nominación al gobierno mexicano, se declara el archipiélago de Revillagigedo como sitio Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El doctor Alfonso Aguirre Muñoz, en ese momento director general de GESI, gana el prestigioso Premio Midori por sus sobresalientes contribuciones a la conservación de la biodiversidad, siendo la primera vez que un mexicano es reconocido con tal distinción. Tras poco más de una década de gestión de la mano de cooperativas pesqueras ribereñas, se decreta la Reserva de la Biósfera Islas del Pacífico de la península de Baja California, marcando un hito en la conservación, pues con este decreto, todas las islas forman parte del sistema de áreas naturales protegidas. En 2018, cerca de 100 personas, la mayoría jóvenes y más de la mitad mujeres, trabajan de tiempo completo en GESI, consolidándose como uno de los mejores equipos en el mundo, con reconocimiento nacional e internacional en el control de especies exóticas invasoras y en la restauración y conservación de ecosistemas insulares con un enfoque integral e interdisciplinario. A la fecha, el avance ya es de aproximadamente la mitad de las islas mexicanas restauradas. La superficie acumulada en vías de restauración es cercana a las 60.000 hectáreas de territorio insular. GESI ha realizado exitosamente 60 erradicaciones de 12 especies de mamíferos invasores en 39 islas, lo que ha beneficiado a 28 especies de mamíferos, 42 de reptiles, 49 de aves y 87 de plantas, todas endémicas. Esta exitosa trayectoria no sería posible sin la colaboración estrecha y la relación de confianza tanto con el gobierno federal como con instituciones académicas, cooperativas pesqueras y otras asociaciones civiles, además del apoyo sostenido de fundaciones nacionales e internacionales. Muchas gracias a todos. Sigamos adelante, trabajando juntos por la conservación y restauración de todas las islas de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!